Bienvenidos a Actívate si te ve, ya de hoy bien contenta, estoy con dos hombres que son bien famosos en el medio de los del espectáculo, o sea, en el medio de los artistas, porque pues no sé si les huyen o o sean amigos, ahorita nos van a platicar, estoy hablando de Martín Fuentes y de Miguel Ángela Ritola y se ríe Martín, a ver Martín, ¿les tienen miedo o son bien cuates? Ninguna de las dos cosas. Simplemente hacen su trabajo. Exactamente. Que se cuiden los artistas y se portan mal, y es problema de ellos, Miguel. No, sí, somos cuates, somos artistas. Es difícil. De tantos años ya los los vemos como si fueran de parte de tu familia, sufres con ellos, gozas con ellos. ¿No con todos o sí? No con todos, pero sí con la mayoría. Martín no, porque Martín es muy, muy, muy serio, muy, muy. De veras, Martín. Él está peleado con la vida y con los artistas. Lo que pasa es que yo sigo la filosofía de Salma Hayek. ¿Cuál es? También van al baño. Ah, bueno. Yo ocupo la filosofía de Capulina. Todos son queridos por mí. Oye, Martín, ¿es difícil tener amigos en el medio? A ver. Ah, Martín, sí. Bueno, sí, sí, yo soy. Perdón. No, 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 no. Depende, depende porque, por ejemplo, hay ocasiones, por ejemplo, Miguel es muy amigo de Dulce, la cantante, pero es una amistad que se ha ido forjando a través de los años, de décadas, ya son treinta años de que son amigos, y él empezó como un fan de Dulce. De Dulce. Y la conoció de una forma poco común, se empezaron a tratar, siguió la relación reportero-artista y actualmente, pues, es una de sus mejores amigas. De sus mejores amigas. Sí, entonces, yo creo que sí se puede ser amigo, sí, claro. ¿Contados, pero se puede? Sí, probablemente sí sean contados, pero sí, sí se puede. Miguel, ¿cómo le haces para saber alguna nota de Dulce? Y como amigo, tienes que respetar el ser fiel y cerrar la boquita. ¿Cómo le haces, Miguel? Fíjate que hay una línea que siempre se respeta, la línea de la amistad y la línea profesional. Yo siento que somos más amigos, más que artista y cantante. A ella jamás le ha importado si la publico o no la publico. A ella le interesa que la busque, que practiquemos, que charlemos. Cada disco que saca siempre me llama. Soy el primero que escucha el disco antes que nadie. Y hablamos del disco, del proyecto, de sus canciones. Y no, como no hay mujer de escándalos. Es de esas carreras bonitas que... Es de talento. Ella ya no hay necesidad ni de ocultarle, ni de taparle, ni de sobraparle nada. Ella es una cantante que vende voz, arte. Sin duda. Entonces, es una amistad muy bonita de años. De años. De 30 años, día y noche, nos hablamos, nos buscamos. Yo digo que sí, esa especie de amistad, de cariño. Hay gente que dice, ay, no, yo no, porque los artistas son muy lejanos. Pero es como dice Martín, como dice Salva. Van al baño. Van al baño y sufre y llora. Y tiene, a veces, para no apagar la luz, el agua. Son como nosotros. Supongo yo, perdón, Miguel, supongo yo que con eso que me comentas, que hay más amistad, a veces te enteras de algo y ya cuando hay ese cariño, eres el primero en abrazarla, es una forma de decirlo, ¿no? Claro. En cuidar de ella, porque va primero el cariño, va primero la amistad. Terminas, ¿no? Cuando su divorcio fue el primero que se enteró y ahí es donde estábamos la parte amistad, no la parte periodística. Claro. Entonces, uno también se gana el respeto del artista por eso. Uno tiene que saber cuándo es el reportero, cuándo es el periodista y cuándo es el amigo. Sin duda. Yo tengo conocidos como Susana Zabaleta, Lucero, Carla Estrada, que en este momento hemos prácticamente... ¡Obvio! Por favor, está por no decirlo. Entonces, yo creo que es una carrera muy bonita en la que... Hace poco comentaba con una compañera, con una colega, que decía que ella no admiraba a nadie. Yo le comentaba a Martín, yo difiero porque yo siempre admiro, no solo al cantante, admiro al pintor, al que vende chicles, porque también saco reportajes humanos. Y yo siempre tengo que admirar a esa persona para poder hacer un trabajo humano, no frío. Claro. No sacar el trabajo por sacarlo. Así cuando vas a un concierto que tú dices, voy con tal tipo que me cae engordo, pero cuando estás ahí dices, wow, me hizo sentir algo. Entonces, ahí hay un artista que yo desconocía. Claro. Entonces, ahí yo creo que uno aprende a través del tiempo, te encariñas con ellos. A veces hay artistas que no vas los suelos por la tele, pero son parte de tu vida. Te duele que les pasara. Porque ¿qué te pasó? A veces me voy a decir, ¿a ti qué? Capaz tú, que tú no me entiendes, pero yo viví con este artista 20 años, sacándole notas, sé que su vida y sé lo que va a sufrir su familia. Uno sufre también porque son parte de tu familia. De Martín, ¿no? Porque dice que no. Claro. ¿Sabes qué? Digo, puedo compartir una anécdota. Claro, por supuesto. Precisamente a mí me tocó en varias ocasiones tratar con Eduardo Palomo. Exacto. Para mí, un tipazo. Un tipazo. Un actorazo. También, un súper actorazo, sin duda. Entonces, cuando pasa lo de su muerte, estaba yo en casa, que es su casa, y lloré mucho. Yo creo que le lloré como una semana. Sí, sí te creo. Le lloré mucho porque yo decía, es que, yo sé que es el gran artista, pero me quedé con el lado tan humano de él, me enamoré tanto de su forma de ser, que me dolió realmente, y sí, fue como una semana que yo no podía creerlo, y te pones a pensar, eso lo siento yo, como dice Miguel, su familia. Claro. No puede más. Uno conoce más allá también del artista. También hay artistas que uno conoce que dice, ay, mejor prefiero conocerlo en el escenario, que sé que hay artistas que no conocen la parte humana, porque también hay artistas que te decepcionan. Sí. Porque fuera de cámara, de escenarios, son un tanto despotas, un tanto crueles con el medio, con el público, que yo a veces pregunto, ¿qué hacen aquí? Digo, ¿qué, qué? Se equivocaron de carrera, ellos deben estar, no sé, en el amor, que no sé, no contacto con el público, hay la otra cara de la moneda. ¿Será, Miguel, el que tal vez sea el momento? ¿Habrá artistas con los que sea solamente el momento, que estén pasando por problemas y su forma de reflejarlos es con la actitud hacia los demás? Supongo que hay artistas que tal vez sean así todos los días y toda su vida, pero ¿habrá algunos que sea el momento? Yo digo que es como el todo. Hay artistas que me ha tocado que en el momento le han dicho, ¿sabes qué? Se volvió tu papá y ellos salen a cantar, salen a dar una imagen porque el público espera eso de ellos. Salen y lloran lo que tú quieras, pero yo siento que cuando eres artista tienes que sobrellevar esos pequeños problemas o grandes problemas porque el público quiere un show, el público va por un show. Tú tienes que estar capacitado para ello. Después habrá momentos de que cuando se apaguen las luces, los reflectores, hay momentos de llorar. Para desconectarte de lo personal y enfocarte en el público. Hay artistas que me ha pasado que les han dicho en los momentos como te iba a salir. Qué difícil. Es difícil, pero también es el arte de ser artista. El profesionalismo. Y artistas que lo son y artistas que no lo son. Y artistas que son de paso, son como esas aves de paso y se quedan un momento y después se van. Martín, ¿te ha tocado en alguna ocasión llegar a alguna entrevista que tiene la idea de que es la persona más increíble? Porque a veces nos transmiten eso en la televisión o a través de las revistas, depende, ¿no? Algunos en radio. Y te transmiten el que, wow, son bien padres. Siempre llegas súper emocionado con toda la actitud y sopas. Nada que ver. Todo el tiempo. Cuéntanos por qué. Bueno, por ejemplo, como comentas, a veces te preparas para una entrevista porque tú piensas que va a ser algo muy bueno, va a ser algo fabuloso fuera de serie. Porque tú tienes una imagen preconcebida del artista. A como tú lo ves en televisión o como lo escuchas en radio o en disco. Sin embargo, cuando llegas, te das cuenta de que es una persona totalmente opuesta. Y es cuando yo digo, bueno, pues si no les gusta esto, ¿qué es lo que están haciendo? Nombres, nombres. Porque, no, sin nombres, por favor. Yo no quisiera preguntar porque me iba a decir que no. No, no, no. Porque, por ejemplo, todo el mundo sabe que esta es una carrera de sacrificio en la que a veces no comes, en la que a veces no duermes, en la que a veces no tienes tiempo para lo que tú quieres hacer, pero pues tú la elegiste. Nadie te puso a fuerza para que estuvieras, o para que fueras cantante, para que fueras actor. Y si no vas a asumirlo con ese gusto, con esa felicidad de estar haciendo lo que presuntamente te gusta, pues no lo hagas, retírate. Y sí, sí, me he llevado muchos chascos, bastantitos, pero sin decir nombres. Luego, luego. Aunque sea de allá, de cuando comenzabas, hace como tres años. A lo mejor ya ni está en el medio. Bueno, mira, ya ni me acuerdo cómo se llama. Era un cantante. A ver, a ver. No, 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 sí cuenta, sí cuenta. Eso va a ser como el adivina. A ver, ¿cómo era? Bueno, te voy a decir, yo comencé a reportear en el 1990, y este artista sacó un disco como en el 93, era corista de Yuri, realmente ya no me acuerdo. Sonó más o menos una canción por ahí, y era un buen tipo, tenía buena pinta, era galán, cabello largo, atlético, delgado, y todo el mundo estaba loco por él. Pero cuando llegamos a hacer la entrevista, fue verdaderamente horrible, porque todo mundo trató mal, y al final recuerdo que alguien que ya tenía mucho más tiempo que nosotros que comenzábamos en ese entonces, le dijo, deberías de prenderle Yuri, porque Yuri mira quién es, fíjate, te estoy hablando del 93, y ya era, bueno, Yuri ya tenía muchísimo tiempo. ¿Quién es como artista y como persona? Sí, y mira quién eres tú, no eres absolutamente nadie, y cómo te portas, cómo nos tratas, no me puedo recordar, quién sabe por qué no me puedo acordar, ¿verdad? Por algo será. Pero hace rato platicábamos fuera del aire precisamente esa cuestión, ¿no? Los artistas nuevos, que se sienten grandes, y los artistas grandes, que tienen toda la sencillez. Yo me quedé muy impactado con la entrevista que hice con Yuri, ¿quién es Yuri? Una artista de una trayectoria impresionante. Impresionante, y sigue, me encanta. Entonces yo le pregunté, ¿por qué no hacía un disco de duetos? Y se quedó pensando, y dice, sí, yo me gustaría hacer duetos con tal y tal artista, que son jóvenes, que son este... Nombres, nombres. Digo, si a veces vamos, nombres también. Con Yuridia, un dueto con Yuridia, pero para llegar ante ella es difícil, porque ellos ya están otro... A nosotros como si fuéramos poca cosa. Yo me voy a pensar, ¿habrá alguien que minimice una carrera como la de Yuri, como la de Lupe, como la de Amanda, de esas artistas que ya no se dan? Yo digo que sí, ¿no? No, sí, sí, porque me dio nombres, me dijo Yuridia, otros nombres más. Digo, ¿cómo los tiempos cambian? El talento cambia, entre comillas, como bien comentamos, alguien que va comenzando, que ni siquiera ha caminado y hay que volar y está en plan de diva. Para usar la palabra diva, yo creo que se requiere, hijos, muchos, muchos, muchos elementos que... A lo cual, ahorita nadie los tiene más que en vida, ¿quién? ¿Para falta decir? No, no, no. Yuridia. Yuridia, Daniela, Rocío, que estuvo la semana pasada, Rocío, Lucía, que ha hecho una historia. Que estamos hablando de artistas que tienen una trayectoria impresionante, de las cuales, como mencionamos, ya no hay, ya no se dan. Es que todas son de paso. Sí. Y fíjate, tú te fijas en los discos que hacen, o en las telenovelas, todas son desechables, nadie, todo mundo quiere triunfar de hoy para mañana y luego retirarse nada más probar lo que es la fama. Antes no se sufría, caías y te levantabas, volvías a caer. Tenían que hacer cuántos, cinco telenovelas para que realmente figuraras y luego irte al extranjero a promover, a picar piedra. Ahora no, todo es de un día para otro. Todo es tan efímero. Y cuando platicas con los jóvenes, te asustas porque dices, ay, güey, es que el artista que hoy adoraba ya mañana se lo olvidó. Entonces no hay margen para que alguien ocupe esas grandes carreras. No, está muy difícil, la verdad. Es muy difícil. Vamos a ir a una pausa, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a una pausa porque todavía tenemos un poquito más por platicar. Sí, cómo no, pues siento que nunca voy a terminar. Pero vamos a pausa y nosotros continuamos en Actívate si te vas y que no se vayan.